¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Vamos a continuar con la serie de Edificando la Casa. En esta ocasión, como puede ver ahí el tema, Edificando Oro y Plata. Recuerde que lo estamos considerando porque es un buen momento para evaluar lo que ha sido este año, nuestro caminar y al mismo tiempo proyectar lo que podemos trabajar con el favor de Dios el próximo año. Recuerde que a este punto habíamos trabajado ya lo que es la madera, que veíamos que es la estructura, veíamos los materiales sencillos y de algún modo perecederos como el heno y la hojarasca, pero que hablan mucho de actitudes cotidianas y tal como se lo mencioné en la vez anterior, lo que es el oro, plata y piedras preciosas sirven propiamente para adornar la casa. En esta ocasión, por cuestiones de tiempo, pues solo vamos a ver lo que es oro y plata y vamos a ver nuestra cita inicial, ahí primera de Corintios 3, versículos 11 al 15, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y entonces veíamos, a manera de repaso, la palabra edificar, tal cual esa palabra tenía que ver con apegarse al diseño del arquitecto, desde el fundamento hasta lo más alto que llegue el techo. Obviamente ese diseño no dependía de nosotros, sino de Dios, pero que si dependiera de nosotros tendríamos que ver cuánto peso va a cargar la casa, cuántas habitaciones va a tener, todo un diseño. Entonces ese diseño ya lo efectuó el Señor y solamente él puso el fundamento, la piedra angular. Y de ahí la palabra nos da cierta luz para poder pensar, porque incluso hoy día, una parte de lo que veíamos en las parábolas, el Señor Jesús decía, ¿verdad? ¿Quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula a ver si tiene todo lo necesario para terminar? No sea que comience y cuando no termine la gente se burle de él o haga escarnio de él. Si lo consideráramos en un aspecto natural, pues muchos de nosotros no tendríamos esa capacidad de poder poner el oro o la plata. Entonces es ahí donde tenemos que considerar la figura o el significado de los materiales a lo largo de la Escritura para entonces poder nosotros trabajar. Recuerde que este pasaje en su contexto nos habla de que cada uno de nosotros somos una casa espiritual, un templo, una habitación para el Espíritu Santo de Dios, pero que también en conjunto Dios va edificando su iglesia. Nosotros como piedras vivas y él edifica un templo. Entonces vamos a ver la cita, vamos a ver en esta ocasión dos materiales, el oro y la plata, de manera separada para poder entender cada uno. Y la primera vez que, o de las veces que encontramos específicamente para qué se usó en una edificación el oro, lo encontramos precisamente cuando el rey Salomón edifica el templo. Recuerde que anterior a esto estaba el tabernáculo que era movible, o sea el tabernáculo de reunión o la tienda de reunión. Era, sí había oro, había plata, había metales preciosos, pero era desmontable, ¿no? Los levitas se encargaban de trasladarlo, de montarlo y desmontarlo cuando el Señor se movía en el desierto, si usted lo recuerda. Es hasta este tiempo, hasta el rey Salomón, cuando previo a él, el rey David, ¿verdad? Él un día viendo su casa dice, ¿cómo es posible que yo habite en una casa de cedro adornada y el arca del pacto de mi Dios esté detrás de una tienda? Y aunque, perdón, aunque Dios no se lo ordenó, a Dios le agradó esa idea, ¿no? Y entonces, aunque él era un hombre de guerra, había derramado mucha sangre, Dios no le permitió edificar a David el templo, pero le agradó la idea y hizo un pacto ahí con él, ¿sí? Y entonces él solamente se puso a juntar los materiales para que posteriormente, en este caso, su hijo Salomón edificara. Entonces llegamos ahí a la cita de 1 de Reyes 6, versículo 21, dice, De manera que Salomón cubrió de oro, de oro puro, la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Aquí el punto no es ver qué cantidad, ¿verdad? O sea, sería una cantidad exorbitante si lo hacemos hoy día la cuenta en millones o billones de dólares, sería una cantidad exorbitante. De hecho, me estaba acordando al hacer este tema, ¿no? Que a veces, no sé si usted ha escuchado de los científicos, cuando ven asteroides o meteoritos que van a impactar la Tierra, antes de preocuparse del impacto que pudiera tener, hacen el cálculo, no, ese meteorito tiene tal material y si lo vendemos, ese meteorito vale tantos millones de dólares, ¿no? Lejos del impacto que pueda causar, cuantifican el dinero. Entonces, no se trata de la economía, se trata de ver cómo se usó. En este caso, yo le subrayé ahí la palabra por dentro, ¿no? Es muy lógico. Si tú tienes una, o sea, si no es un templo, pues lo que es oro lo vas a poner por dentro, porque hoy día igual, o sea, si así la gente irrumpe en los hogares, pues imagínate si el oro está afuera, pues con mayor razón más se lo llevan. Bueno, entonces vamos a ver una siguiente cita. Primero de Crónicas 29, del 3 al 4, Primero de Crónicas 29, dice, aquí está hablando el Rey David, dice, Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Tres mil talentos de oro, de oro de ofir, y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Justamente dentro de esta historia de David y el arca, recordará que en alguna ocasión él quería ya edificar el templo, y entonces compra ahí una heredad, ¿verdad? Una hacienda, un lugar. Y la persona que se la quiere comprar le dice, no, pues si es para el Señor yo la dono para la obra. Y David dice ahí claramente, no le voy a dar al Señor nada que no me cueste. Entonces ahí, cuando dice, no lo subrayé, pero solo la parte de ese, tengo mi afecto, pero dice el Rey David claramente, en mi tesoro particular, ¿no? Una cosa fue lo que pidió del pueblo para edificar el templo, y otra cosa fue lo que el mismo Rey David aportó para la edificación de la casa, ¿no? Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, pero recuerde que el corazón de David era, no le voy a dar al Señor algo que no me cueste. Entonces de ahí también nos está diciendo que el oro implica un sacrificio, un esfuerzo, una valoración, ¿verdad? A veces es tan sencillo como el tiempo. A veces la obra requiere tiempo y no siempre la gente está dispuesta, ¿no? A ir a hacer limpieza, a ir a apoyar, ir a visitar, ir a visitar al necesitado, ¿no? Al que está enfermo, al que está en la cárcel, al que dice que es su hermano. No le estoy reprochando nada a nadie. Son cosas que pasan. Pero bueno, a lo que quiero, la segunda cosa que quiero que se enfoque ahí es oro de ofir, ¿no? Recuerde que le he compartido que en la Biblia cada palabra cuenta. No lo menciona solo por adornar, ¿no? De decir oro, oro de ofir, o sea, porque el oro es muy general, ¿verdad? Usted sabe que, bueno, yo no sé detalles, ¿verdad? Yo no podría hablarle una cátedra de los quilates del oro, ¿verdad? Porque uno es de 24 y otro de 14, pero usted entiende que uno es más valioso que el otro. Es algo así en este caso, dice talentos de oro, oro de ofir, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a ver la siguiente cita para ver cómo es que nosotros le decía, o sea, si lo vemos cuantitativamente o en la economía, en lo tangible, pues el mismo apóstol Pablo decía en una de sus cartas, ¿verdad? Mirad que no sois poderosos muchos de vosotros, hablando del poderío económico, ¿no? De la capacidad económica. Dice, no son muchos poderosos, son pocos. Pero entonces, fíjese que cuando vemos esta frase, que el oro interior, ahí en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4, dice, le está hablando a las mujeres, pero vea cómo lo vamos a poder aplicar en algún momento dado a todos, ¿verdad? Dice ahí que vuestro adorno no sea externo, es decir, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces vea cómo el apóstol Pedro tenía una visión muy diferente a lo que nosotros podemos concebir hoy día, ¿verdad? Del yo. Hablamos o entendemos en general que el simple hecho de mencionar así tal cual el yo interno, estamos implicando egoísmo, ¿verdad? De que, no, pues es que solo quiere gobernar el yo, el yo, el yo. Y lo hemos entendido así en un contexto malo. Pero, aquí el apóstol Pedro está diciendo que precisamente ese yo interno, lo que uno es en esencia, cuando uno logra desarrollar un espíritu tierno y sereno, es algo precioso delante de Dios, y dice, es algo más valioso que un adorno de oro, ¿verdad? Dice ahí el contexto. Más valioso que un adorno de joya, más valioso que un adorno de un vestido ostentoso o lujoso, es eso. Entonces, vea cómo, al decir, al tomar la idea de la Biblia, decir, yo quiero edificar oro y plata, y precisamente, bueno, ahorita el oro, entonces estoy diciendo que yo debería tener un espíritu tierno y sereno. Esa palabra tierno tal cual es que, por más duro que sea una persona, tiene una capacidad de enternecerse, de suavizarse. No, así como cuando uno está con un bebé, hasta ahora, por muy dura que sea la persona, yo no conozco a alguien que le hable igual, ¿no? O sea, quizá le hace un gesto un poco diferente. Ah, es algo así de enternecer. Y la palabra sereno, aparte de lo que es tranquilo, significa abstenerse de hacer algo o de usar un lenguaje altisonante, ¿no? Para poder entenderlo. Entonces, vea cómo creo que tenemos esa capacidad, ¿no?, de poder controlarnos, ¿no?, de poder, como decía aquel consejo de antaño, ¿no?, respirar cuando uno está sintiéndose exaltado o sobreexaltado, el respirar y el poder tener esta capacidad, ¿no?, enternecerse, suavizarse, quitar la dureza propia del corazón, de la mente, de lo que uno pueda entender o discernir, y abstenerse, ya sea de lo que uno está haciendo, de lo que va a hacer, o de usar un lenguaje altisonante. ¿Vamos bien ahí? Eso es un espíritu tierno y sereno. Y, que tal como lo dice ahí el contexto del pasaje, se usa en el interior, en el interior. Ahora, yo le quiero hablar también en la Biblia. Usted puede ver que aquí específicamente dice oro de Ofir, pero obviamente no es el único oro que menciona la Escritura, ¿verdad? Había oro de Ofir, había oro de Egipto, y al principio del relato en Génesis nos habla de una región llamada Ávila, o Ávila, ¿sí? Donde también dice que era un oro bueno, ahí había un oro bueno. Entonces, me gustaría poder compartir con ustedes lo que significa cada uno de estos lugares, ¿verdad? Porque no le estoy diciendo que vaya literalmente a ese lugar, lo busque geográficamente y de ahí, ¿verdad? Sino que podamos, como le digo, entender la figura, de qué trata cada cosa. A manera de resumen, y antes de desarrollar cada punto, le puse aquí un resumen precisamente, ahí en tres incisos, ¿verdad? De Ofir, que significa dar lo que tú amas o valoras para mostrarle tu amor a Dios, eso significaría oro de Ofir. Hay oro de Egipto que significaría dar de lo que recibes, ¿no? Como cuando nos han enseñado que compartir el pan no es dar el pan que te sobra, sino que a veces ese único pan que tienes es partirlo y darlo al otro. Entonces, dar lo que recibes o lo que tienes. Y un tercer lugar, que es Javila o Ávila, nos implica la danza después de dar frutos. Es decir, danza con entendimiento. Ahorita le explico un poquito más del punto. Vamos a ver el primero, de oro de Ofir. Dice ahí, a ver si lo logra ver, porque son muchas palabras. Pero dice, ¿verdad? Dice, oro de Ofir, dar lo que tú amas o valoras por mostrarle tu amor a Dios. ¿Por qué deducimos esto? Bueno, dice ahí, nuestro pasaje que leímos, ¿verdad? No le voy a dar, mi estima está en la casa de Dios. No le voy a dar al Señor algo que no me cueste. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué tomamos esto? Dice, porque así lo expresó David. O sea, el oro de Ofir era algo valioso. Era del mejor lugar que uno podía adquirir el oro en la época de aquel tiempo. Y entonces así lo expresó David. O sea, era algo que él mismo resguardó. O sea, no solamente fue la ofrenda del pueblo, como le comentaba, sino que así como leímos en Primero de Crónicas 29, David mismo, de su tesoro, aportó. Recuerde que la historia de David, él era, dice la escritura, que Dios lo sacó detrás de la majada, detrás del rebaño de las ovejas. El punto es que cuando él ve la oportunidad de salir de ahí, porque recuerde cuando vino el gigante Goliath a enfrentar al pueblo, el rey prometió que él iba a eximir de impuestos a la casa de su padre, él iba a dar a su hija, todo. Entonces, usted puede ver ahí en el relato bíblico que a David le interesó. Dice, ¿cuál va a ser la recompensa? Ah, pues que ya no va a pagar impuestos y el rey lo va a pagar. Entonces, él vio la oportunidad. Lo que le quiero decir con esto es de que fue una trayectoria que comenzó David desde su juventud, desde sus 17 años prácticamente. Yo puedo, o se puede entender, que él le empezó a, él le parecía algo honroso, incluso algo que no estaba a su alcance. Dice, ¿quién soy yo para ser, o pretender ser el yerno del rey? Él le entendía la honra. Pero entonces, usted puede ver que, o sea, lo que le quiero decir es que un tesoro no se hace de la noche a la mañana, ¿me explico? Es algo que usted va ahorrando de poquito en poquito, en poquito, en poquito. Entonces, algo que siento decirle aquí es que a veces, como adultos, no estorbemos a los jóvenes. A veces ellos, cuando empiezan a trabajar, yo creo que Dios pone en su corazón el deseo de dar a veces una ofrenda, a veces su primer cheque como primicia, qué sé yo. Tienen esa iniciativa, Dios pone esa iniciativa, dice la palabra, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a veces, como adultos, los podemos estorbar, ¿verdad? A veces incluso de niños. Le puedo compartir de mi experiencia que, pues, nosotros tuvimos la oportunidad de no estorbar a nuestros hijos cuando tuvieron ese deseo y no que estuviera en nuestro corazón el ver el fruto, ¿verdad? De ver la cosecha, pero sí que Dios es bueno y fiel y misericordioso y así como ellos a su corta edad, les estoy hablando antes de que incluso cumplieran 14, 15 años, decidieron dar alguna ofrenda de valor en la obra o para la obra, el Señor los bendijo, ¿no? Les multiplicó grandemente lo que dieron. Entonces, le digo, no es que ponga su corazón en el resultado, pero tal como lo dijo aquí David, de mi tesoro personal y no voy a dar nada que no me cueste. ¿Sí vamos bien? Bueno, luego fíjese que Isaías 13, 12 hablando o refiriéndose al oro de Ofir dice que es valioso por ser puro pero a la vez escaso. Entonces, así sabe ustedes lo que es la oferta y la demanda, ¿verdad? Cuando se requiere mucho y se escasea, eso sube el valor, ¿verdad? Como ahorita los carros, no hay chips y entonces suben mucho de valor. Isaías 13, 12 dice Haré al mortal más escaso que el oro puro y a la humanidad más que el oro de Ofir. ¿Sí? Entonces, ahí nos da, Dios mismo está hablando, no vamos a hablar de la humanidad, pero dice ahí el valor, ¿verdad? Más que el oro de Ofir y escaso porque es puro. Entonces, por eso es que el oro de Ofir significa dar lo que ama, lo que es valioso y obviamente eso le muestra el amor a Dios, ¿verdad? No es lo mismo que que usted le regale en un valga la redundancia, o sea, un regalo, un obsequio ahí de la tienda esta del dólar triva a que le compren algo un poquito más, o sea, es algo así de simple. Luego, fíjese, un tercer punto dice Ofir, a Ofir se llegaba solamente por mar, o sea, estaba, el templo se edificó en Jerusalén, a Ofir se llegaba por mar y recuerde que en el contexto de lo que vemos de los discípulos, cuando el Señor Jesús les decía, a ver, se ponga mar adentro, es decir, que los tesoros o las cosas valiosas del mar bueno, en este caso el oro no estaba en el mar físicamente, pero, tomando esa referencia nos da a entender que no se puede encontrar en la superficie o en la orilla, tenía que ser yendo mar adentro, y cuando usted ve, como le he mencionado en la escritura, que usted pueda ver qué representa el mar para nosotros, en esencia representa experiencias con Dios, así como los discípulos, que ahí fue donde a pesar de ser gente experta en el mar, aprendieron a poner su confianza en el Señor, aprendieron a saber o vieron que el Señor era alguien a quien aún el viento y el mar le obedecían y se hacía grande bonanza, ellos vieron como por la palabra Pedro le dijo, verdad Señor, yo en mi fuerza lo he tratado de hacer y no he podido, pero en tu palabra voy a echar la red y se hizo una pesca milagrosa, ellos vieron todo ese trato, un apóstol Pablo vio como a pesar de que vino un huracán, o sea, no fue como con los discípulos, algo más fuerte y que aunque despedazó la nave ninguna vida se perdió, entonces por eso hablamos de que el mar representa profundizar en la palabra o en las experiencias con Dios, esa cita de primero de Reyes solamente asienta que el oro lo trajeron del mar, del otro lado del mar, luego Job 22, Job 22, 23 dice que rendir el oro de Ofir te lleva a tener un encuentro con el Todopoderoso, esa cita sí me gustaría leerla porque es un poquito más larga, dice, tengo la versión de las Américas, dice, si vuelves al Todopoderoso será restaurado, si alejas de ti de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo, fíjese, y aquí lo menciona, y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida, porque cuando tú pones tu oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, dice el verso 26, entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro, orarás a él y él te escuchará, cumplirás tus votos, decidirás una cosa y se te cumplirá y en tus caminos resplandecerá la luz, cuando estés abatido hablarás con confianza y él salvará al humilde. Entonces vea todos los beneficios que trae el rendir el oro de Ofir, aquí le estaba hablando el Ifaz a Job, pero vea cómo menciona repetidamente el Todopoderoso, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, cuántas cosas nosotros pues a veces nos vemos superados o llegamos a la conclusión de que por nosotros en nuestras fuerzas no podemos y es ahí cuando nosotros necesitamos al que todo lo puede pero no es en el contexto de este pasaje no se logra cuando usted tiene una avaricia en el corazón o cuando no le puede dar a Dios lo que ama como en el caso de Abraham, ¿verdad? Así usted recordará que específicamente Dios le dijo por cuanto no me rehusaste lo que amabas de cierto te bendeciré entonces cuando usted no le rehusa a Dios lo que ama le digo ahorita estamos hablando del oro de Ofir pero puede ser su tiempo puede ser su esfuerzo cuando hacen el llamado ¿verdad? ¿quién puede ayudarnos en cuneros? ¡ay no! limpiar pañales ¿quién puede ayudar en los baños? ¡ay no! sorry ¿no? ¿qué tal que el oro me mancha mi ropa? entonces ese tipo de cosas pues en realidad nos estamos amando más a nosotros más a las cosas más que a Dios ¿si se da cuenta? bueno entonces luego el siguiente pasaje dice conocer al todopoderoso te lleva a conocer al proveedor hay Génesis 17 1 dice cuando Abraham tenía 99 años el Señor le apareció y le dijo yo soy el Shaddai yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto pero entonces aquí se menciona al todopoderoso lo que el Ifaz le decía a Hobbes se manifestará el todopoderoso entonces se manifiesta el todopoderoso a la vida de Abraham y luego más adelante en el capítulo 22 dice y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar con el nombre Jehová Yiré el Señor proveerá como se dice hasta hoy en el monte del Señor será provisto entonces lo que le digo cuando nosotros tenemos ese encuentro con el todopoderoso y como dice aquí andamos delante de él a veces pues queremos que Dios nos guíe pero en el caso de bueno siempre queremos que Dios nos guíe en el caso de Abraham Dios le dijo básicamente a Abraham tú anda delante de mí y sé perfecto yo te di mi palabra ya sabes lo que tienes que hacer yo te voy a ver aquí te veo como cuando le quitamos las llantitas a las bicicletas de los niños cuando empiezan ya no voy a estar junto a ti ya si te caes ya hubo un tiempo de formación y después pueden pero cuando ellos lo logran entonces tienen un encuentro con el que provee si me explico tienen ese encuentro con el proveedor que obviamente usted sabe ahí lo glorioso de este contexto y un tercer lugar o segundo lugar donde se saca el oro es de Egipto si ahí vamos a ver la siguiente dice de Egipto es dar lo que recibes dice que ahí Éxodo 3 21 al 22 dice la Biblia o establece que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Dios les dio gracia para que no se fueran con las manos vacías versículos 21 y 22 del capítulo 3 de Éxodo dice y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios y sucederá que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata objetos de oro y vestidos y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y así despojaréis a los egipcios no le estoy diciendo que vaya a tocarle al vecino y en vez de pedirle una tacita de azúcar le pida joyas, oro y plata no se trata de eso el asunto es aquí dice lo que el verso inicial dice yo les daré gracia delante de y entonces es ahí donde el Señor te multiplica donde el Señor te da donde el Señor te provee pero aquí la frase es que dice Dios no te va a mandar con las manos vacías Dios no nos deja con las manos vacías y luego algo que nosotros hemos procurado enseñarle a los niños cuando recogemos la ofrenda con ellos porque es importante desde pequeños no es la cantidad sino enseñarles les enseñamos la parte de Deuteronomio 16-16 dice ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías ciertamente él es el dueño del oro y la plata no lo necesita pero para nosotros nos conviene el poder como le decía de Abraham no rehusarle nada y cuanto más aquello que amamos entonces es bueno enseñárselo desde pequeños en este caso así como uno no se presenta con las manos vacías también Dios no te deja ir con las manos vacías si se entiende el punto bueno luego fíjese palabras mismas del señor Jesús Mateo Mateo 10-8 dice el señor sanad enfermos resucitad muertos limpiad deprosos expulsad demonios de gracia recibiste dad de gracia entonces aquí es el punto donde muchas cosas nosotros no las podemos no las no las podemos cobrar yo sé sé la realidad sé lo que muchos me podrían decir y pues es una realidad ahí estaba no se puede tapar el sol con un dedo pero pues tenemos que retomar lo que el señor Jesús enseñó y se da de gracia lo que de gracia recibiste entonces por eso entendemos en esa figura del oro así como de Egipto se extrae el oro a pesar de que como ve el significado ahí en Egipto en la palabra hebrea es misraim dice es un lugar fortificado cerrado de aflicción hostil vacío confinado a pesar de todo eso Dios nos da gracia Dios nos da gracia en medio de la gente aun cuando pues nos puedan tildar de religiosos fanáticos etcétera Dios nos termina dando gracia pero entonces dice aquí la palabra en ese contexto siguiendo esa figura dice te doy gracia para que tú puedas dar de gracia lo que de gracia recibes entonces aquí dice lo que la gente necesita sana enfermos resucita muertos limpia leprosos expulsa demonios esas cosas realmente no tendrían un valor no o sea no como podrías cobrarlas como podrías como podrías tú determinar bueno para esta enfermedad yo creo que con unos 500 sanan no el don es de Dios el talento de Dios el poder y la gloria son de Dios no podríamos nosotros cuantificar ah pues yo creo que ese pecado con unos 300 no no es así entonces dice aquí el Señor se da de gracia lo que de gracia recibiste y luego primero de crónicas 29 14 dice pero quien soy yo y quien es mi pueblo para que pueda para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos de lo recibido de tu mano te damos entonces vea como regresa al Señor mismo o sea él nos da nosotros damos para su obra para la expansión de su reino el rey David así decía quien soy yo y quien es mi pueblo para que podamos tan generosamente aportar que podamos dar atraer toda esta cosa toda esta bendición entonces es por eso que aunque aquí el pasaje no dice que edifiquemos con oro de Egipto pero al considerar la Biblia y ver que hay oro en Egipto y como dice aquí que es un lugar fortificado de aflicción hostil que a pesar de todo eso entonces nosotros eso porque hay gente que por eso a lo mejor no da quizá puede ser su pensamiento es que mi trabajo me costó a mí no me lo regalan y es cierto bueno hay unos que sí solo por estar en la nómina les pagan es cierto también no me va a decir que no pero en general lo que iba a decir es cierto su esfuerzo le cuesta ganárselo pero que no está en su corazón dice la palabra líbrate de toda avaricia entonces así como en el mundo hay oro entiende que también es oro es para poder aportar poder edificar la casa es un diseño de dios si vamos bien bueno luego el siguiente lugar que le digo que la biblia marca que hay oro es ávila o jávila ese lo encontramos ahí en génesis 2 génesis 2.12 dice ahí dice y del edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos el nombre del primer río era pisón este es el que rodea toda la tierra de jávila donde hay oro y dice adelante y el oro de aquella tierra es bueno el oro bueno pues entonces le digo que cada palabra aquí en el hebreo cuenta dice aquí que jávila usted lo puede ver ahí del hebreo significa circular significa hacer girar espiral específicamente danza yo sé que pues no todos apoyan la danza es un adorno usted puede ver ahí eso es otro tema hablar de la danza no nos vamos a meter ahorita ahí pero recuerde que la escritura dice tú has cambiado mi lamento en danza entonces podría entenderlo así como una bendición una respuesta de parte de Dios que le ha restaurado que le ha dado una respuesta que le ha traído consuelo le ha traído gozo le ha traído salvación justo la ayuda que usted necesitaba en algún momento dado entonces véalo así pero entonces por esto por lo que le voy a decir porque dice lo más importante ese lugar se llegaba desde el Edén que es el huerto de Dios y se plantó Dios un huerto al oriente y le llamó Edén un huerto o sea donde hay frutos o sea no no puede haber un huerto sin frutos se me explicó hay un huerto entonces por eso decimos la danza después de dar frutos que le quiero decir cuando éramos adolescentes mi esposa y yo allá empezaba ese movimiento de la danza allá en los ochentas noventas más noventas pero yo recuerdo que nos visitó un día un predicador americano allá en allá en nuestra tierra natal allá en Ciudad Neza y yo me acuerdo de Ralph Mahoney y él creo que no sé dónde era pero era extranjero y me gustó la frase que él decía porque como empezaba ahí la danza entonces que si sí es de Dios y que si no es de Dios y que si del espíritu que si de la carne es un pleito de siempre el caso es que él decía bueno veía a los jóvenes y nos dijo a los jóvenes dice realmente no importa qué tan alto puedas brincar para danzar delante de Dios pero preocúpate que cuando caigas tus pasos sean firmes entonces es lo que le quiero decir con toda esta figura porque ya me echó mucho rollo de Jabila y los frutos y el Edén ok uno puede danzar muy bonito en la iglesia y tener pandero las muchachas y banderas y todo un adorno porque así lo marca la escritura que es un adorno del culto pero que todo eso no sea solamente un adorno sino que sea así como el oro de Ávila que circula que danza que el oro la riqueza que hay es un oro bueno es un oro que para llegar ahí primero tienes que pasar por los frutos del huerto que no te falte si lo quiere ver así específicamente o figuradamente o tener una referencia lo que la Biblia nos marca amor gozo paz fe paciencia venenidad fe mansedumbre templanza esas cosas que no nos falten porque pues ya ahí usted estará pensando en dos que tres que muy danzarines muy danzarines pero y no lo digo con sarcasmo son cosas que nos pasan a todos eso bueno les toca a los de la danza nos toca a los predicadores les toca a los de la alabanza a todos el vecino podría opinar lo mismo sale cada ocho días con su Biblia pero me deja aquí su basura o me hace cosas feas ahí cada quien pero entonces ahí vea como es toda esta idea de trabajar el oro decir bueno no es solamente el valor no es solamente aportar no es solamente ofrendar sino que mucho depende de lo que veíamos al principio de primera de pedro que sea un adorno interno el yo interior que sea una actitud natural eso es eso es lo que es una virtud un hábito que llega a ser natural o sea a veces al principio le va a costar pero cuando ya llega a ser la amabilidad el sonreír el saludar a su vecino decíamos en algún punto la parte serena va a abstenerse de usar un lenguaje altisonante cuando usted logra eso entonces ya se vuelve algo natural es una virtud y entonces dice la Biblia eso tiene un valor y entonces con eso si puede edificar ahorita vamos a ver cómo es que lo usaron el oro específicamente adentro vamos a ver la siguiente dice aquí la siguiente entonces un resumen edificar con oro significa trabajar el espíritu dice por qué hago las cosas el espíritu es por qué hago las cosas porque recordará que en Isaías el señor el señor bueno Dios mismo decía ciertamente este pueblo de labios me honra o sea me hace oraciones muy bonitas sabe cantar toca los instrumentos bien padre este bueno con excelencia pero dice ahí Isaías pero su corazón está lejos de mí entonces cuando hablamos de edificar con oro siempre piensa en esto yo le compartía a un pastor en algún momento algo yo quiero o sea porque había muchas actividades en la iglesia y muchas muchas actividades no toda la semana prácticamente y a mí me daba cierto temor por eso por mí se lo digo por mí porque yo podría cumplir porque me ponen porque me dan una responsabilidad porque me ponen en un calendario en un sketch como se dice aquí pero al final estar cumpliendo solamente por ser responsable por ser buena onda pero no porque mi corazón esté cerca del señor entonces trabaje eso o sea por qué hace las cosas por qué va a ir a esa vigilia de oración por qué no lo regaña la hermana el pastor la pastora los diáconos pues la iniciativa no es correcta ¿sí? por qué se va a apuntar para que no le digan pues porque ya le insistieron pues porque no hay de otra bueno en algún momento el llamado puede ser así ¿verdad? que no había más que usted se hiciera cargo bueno ahí se lo confirmará el señor pero siempre cuide la intención luego ¿qué más significa edificar con oro? no darle valor a lo externo sino a lo interno recuerde el enfoque o sea tanto cuando Salomón construyó dijo el oro lo puso en el interior recubrió mobiliario recubrió paredes en alguna parte donde era el santuario dice que en el piso incluso puso el oro así como en el cielo dice que las calles son de oro o sea está puesto a los pies no está en el corazón ¿sí? no nos guía no nos mueve eso o sea vamos caminamos hemos logrado bueno en el cielo se logra caminar sobre el oro edificamos con oro cuando damos por amor algo que amamos ¿no? como le digo tiempo cosas talentos lo que usted da por amor está edificando con oro edificamos con oro cuando traemos algo algo que dar de lo que hemos recibido como le decía me gustó como me enseñó mi pastor cuando dice lele a partir el pan no significa que bueno si tienes la posibilidad que bueno pero literalmente cuando por si en Isaías 58 que habla del ayuno escogido por Dios dice no es que partas tu pan con el hambriento literalmente es te voy a dar una parte no sé si la mitad o la parte más chiquita no sé el punto es partir el pan entonces cuando traemos de lo que hemos recibido estamos edificando con oro recuerdo que no sé en su iglesia que en alguna ocasión pues nuestra iglesia se hacía así como se juntaba despensa en el mes y al final se le daba a las familias necesitadas y si mal no recuerdo en alguna ocasión alguien criticó a alguien que lo único que podía llevar era una una sopa de pasta pero era una persona con mucha necesidad esa persona que estaba aportando entonces es loable o sea que aún en medio de su necesidad no sé si también a usted le ha pasado o ha visto dice la escritura Pablo dice como pobres más enriqueciendo a muchos que a veces la gente que menos tiene es la que más suelta es para apoyar a otros no sé si ha visto videos o conoce personas en su círculo donde precisamente los que los que menos tienen son los que más aportan no estoy hablando de cantidades sino ese corazón suelto con el que lo hacen bueno entonces dice aquí edificamos con oro cuando la danza es una consecuencia de los frutos no sea cuando más allá de lo con lo que adornamos el servicio el culto de todo el uniforme etcétera más allá de eso que cuando el señor nos ve estamos dando frutos ahorita vamos a ver algo muy bonito respecto a la plata vamos a ver lo siguiente edificando plata en este caso como le digo el oro tal cual lo puede ver adentro paredes alguna parte de los pisos mobiliarios adornos propiamente para las columnas dice que hasta arriba le ponían oro así porque bueno y como lo uso en esas cosas pero pues creo que ya con ese trabajo interno es mucho lo que tenemos por hacer entonces bueno edificando plata o sea la plata es un metal valioso utilizado para pagar el precio de algo tal cual cuando se compraba una heredad cuando se compraba algo recuerde que de hecho hoy día en Israel ve que usan el shekel que significa ciclo en nuestro idioma español entonces desde aquí el tiempo todo se medía conforme al ciclo o el peso del santuario de oro o plata pero así así el shekel el ciclo entonces por eso decimos aquí como usted podrá ver en diferentes partes de escritura la plata se utilizaba para pagar el precio de algo fíjese que segundo de crónicas 920 dice en los días del rey Salomón la plata no era apreciada o sea porque usted como leímos todo lo del oro lo hizo Salomón puso impuestos a ciertos pueblos recibía mucho oro así exagerado entonces dice en los días del rey Salomón la plata no era apreciada o sea dice que incluso se encontraba en las calles ya quisiéramos hoy salir a comprar y vender pero en aquellos días dice la biblia que no era apreciada no obstante fíjese el primero de reyes 751 dice que Salomón puso la plata en el tesoro de la casa del señor entonces ve aquí como Salomón tuvo esa visión y dijo bueno aunque el pueblo la desprecia o no es tan valorada o quizá está devaluada es un metal valioso yo lo voy a almacenar en el tesoro de la casa del señor dentro de toda esa construcción que hizo hizo no sé si usted sabía que alfolí no es la bolsita que nos pasan sino alfolí es una bodega donde guardaban grano era algo enorme entonces así cuando la biblia dice trae tus diezmos era alfolí o sea era una bodega una bodegón bueno entonces aquí también supongo entiendo que así era esta cama la verdad el tesoro donde Salomón metió ahí metales y todo ya después cuando fueron los tiempos de cautividad pues todo eso fue saqueado pero al menos en los tiempos de Salomón él lo atesoró la palabra hebrea que traduce tesoro es la 2.14 otzar que significa depósito vea como ahí marca la palabra alfolí o sea depósito alfolí mayordomo lo cual nos da a entender que la plata es una figura del diezmo y el servicio dentro de la casa del señor por la mayordomía entonces la plata figurada me recuerdo estoy hablando figuradamente no estoy pidiendo diez no 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 la plata es una figura del diezmo y del servicio dentro de la casa porque dice ahí la palabra mayordomía depósito alfolí para que lo tenga en mente luego pasamos a la siguiente primero de crónicas 29.4 fíjese como usó la plata el rey Salomón dice tres mil talentos de oro de oro de ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas note que la plata no se usó en la edificación del templo dice para cubrir las paredes de las casas porque usted sabe que el templo era tenía como base el diseño del tabernáculo pero eran diferentes tenía varios aposentos para los servidores y así entonces por eso dice aquí para cubrir las paredes de las casas o sea en el templo adentro era oro oro puro pero para los aposentos o las casas ahí dice aquí que lo cubrió para cubrir las paredes si vamos bien o sea las paredes donde uno vivía bueno los que servían en el templo eran de plata al final era un metal precioso pero eran de plata ahorita voy a explicar algo bien bonito ahí entonces vamos a ver la siguiente y certificando plata vamos a ver lo que significa la palabra pared la palabra pared es la palabra 6979 del hebreo la palabra kur que significa muro construido en una zanja es decir sobre un cimiento muro construido en una zanja es decir sobre un cimiento para hacer una separación las paredes tanto de la calle hacia adentro o dentro de nuestra casa son una separación pared separación ¿qué significa una pared en la biblia? separación pared es una figura de testimonio el testimonio siempre nos nos dijeron nuestros pastores cuida tu testimonio sobre todo los jóvenes cuida tu testimonio lo que se dice de ti y de algún modo entendemos que es lo que lo que la gente ve y opina de nosotros el testimonio pero recuerde que testimonio es como cuando llaman a un juzgado a los testigos o sea que lo vieron o les consta entonces por eso dice ahí testimonio es la prueba es una evidencia es la comprobación de un hecho o sea no es la gente le podemos dar una cara y ser muy puede ser un tipo de persona ante la gente de afuera pero fíjese también que cuando usted ya profundiza en la palabra testimonio dicho sea de paso cuando usted llega a Apocalipsis y dice ole que dice estos han vencido por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo entonces ahí ya es a quien no podemos engañar aquel cuyos ojos dicen que son como llama de fuego entonces que lo que él dice de nosotros porque recuerda que en Apocalipsis muchas veces dice tú dices ser esto tú dices soy rico no tengo necesidad pero yo te digo dice vas a encontrar los que se dicen pero no son ellos se dicen ser judíos pero son sinagoga de satanás entonces ahí usted puede ver lo que se dice lo que sería el testimonio como lo hemos aprendido pero cuando ese testigo fiel Jesucristo da el testimonio de la verdad y es algo bien diferente ahorita le voy a explicar más al respecto entonces piense en una casa hay paredes que nos separan del exterior pero también en lo interior respetar nos habla también de respetar límites hay límites ahora piense un poquito cómo sería su casa recubierta de plata porque dice ahí que era plata refinada fíjese quiero pasar a la siguiente nos vamos a tocar el tema de los espejos ahí en Éxodo cuando construyeron el altar de bronce el abacro dice que fue hecho con los espejos de las mujeres pero eran de bronce recuerde que conforme a la historia se fue desarrollando a lo que hoy conocemos como espejo pues empezó bien diferente eran metales era bronce bruñido así que uno se podía reflejar usted podrá encontrar que se usaba también la plata como un espejo el agua dice que el agua se reflejaba ahí en el agua se reflejaba el rostro y de hecho el día de hoy lo que son los espejos que conocemos tienen un recubrimiento de algún material no sé específicamente cuál es pero sí sé que proviene de la plata y ya nos podemos reflejar de una manera más clara entonces fíjese toma esta idea de que si yo habito en una casa y recubro mis paredes con plata refinada pues aparte que tengo que estar limpiando siempre me estoy viendo siempre me estoy considerando tal como lo dice Santiago 1.23 dice si alguno es oidor de la palabra y no hacedor es semejante un hombre que mira su rostro natural en un espejo pero cuando se va se olvida de cómo es entonces vea cómo el señor aquí ya nos enfoca en algo bien bien interesante bien bien interesante déjenme ver si lo puse aquí adelante no está aquí que la plata es como un espejo es como un espejo pero entonces dice que bueno Santiago dice que es la palabra la palabra tal cual nosotros nos vemos como en un espejo y si somos hacedores pues estamos trabajando nos estamos embelleciendo si solo la leemos y no la practicamos o la oímos y no la practicamos entonces dice pues es como el que se ve pero se lo olvidó como era entonces lo que le decía tiene una opinión de sí mismo ante el mundo pero cuando viene delante de Dios pues Dios da otro testimonio sabe que bueno fíjense le voy a leer Proverbs 27.19 y le explico algo Proverbs 27.19 dice como en el agua el rostro corresponde al rostro así el corazón del hombre con el del hombre entonces vea como Dios nos pone el mismo nivel y así como o sea yo me voy a ver o sea yo puedo ver cuando yo me ofendo de algo que me hacen yo puedo ver como se siente la otra parte o sea me estoy reflejando en el corazón también la parte buena cuando a mí me gusta que me den un detallito que me digan que me hagan pues también yo puedo ver que puedo producir un efecto positivo en la gente recuerde la regla de oro fue una de las cosas que mi mamá me enseñó desde pequeño hace mucho la regla de oro y así como quieras que los hombres te traten trata tú a los demás en general ahí va a implicar el carácter también pero en general es que uno tiene esa conciencia pero sabe que cuando usted investiga no se la puse aquí se me quedó en otra nota la palabra espejo ¿saben lo que deriva? esa palabra espejo usted la puede buscar en la biblia ahí este no sé si te aparece ahí en las notas en ese punto de espejo ¿qué nota te dice que es? kilalión ok entonces esa palabra espejo kilalión significa revelar descubrir desnudar entonces vea como ahora traiga a mente la figura que dice si yo edifico mi casa con plata entonces dentro de la casa sale hacia afuera nosotros vamos a dar una cara ahí ya cada quien no voy a hablar en eso pero hacia adentro dentro de nuestra casa nuestra esposa nuestros hijos los que son de la puerta de la puerta para acá son los que revelan nuestra realidad quiénes somos cómo somos literalmente esa palabra búsquela en el hebreo nos desnudan dice la biblia que todos estamos desnudos delante del señor o sea ante él no hay apariencia no puede llegar usted con un vestido lujoso como veíamos en Pedro dice que tu adorno no sea el vestido ostentoso ni joyas ni eso no impresiona al señor dice le dijo Dios a Samuel ¿verdad? Dios no mira como mira el hombre porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos lo externo lo que ve en las redes dice pero el hombre pero Dios mira el corazón y cuando estamos hablando de edificar con plata dice aquí que las paredes le dije yo respetar límites separar habitaciones pero al final que todo este de platas y que esté un espejo todo esto así toda mi casa es un espejo ay señor entonces y fíjese que a veces que pasa que nos ofendemos cuando nos dicen pues como lo decimos cuando nos dicen nuestras verdades la gente que nos ama la gente que nos conoce no es que tú no me valoras íbamos con nuestro mejor amigo que nos va a decir lo que queremos oír sí, sí hombre es que no te valoran en tu casa amiguis no te valoran ahí no, si supieran o pues usted sabe los casos ¿verdad? de que de aquellos que dicen es que yo solo estoy con mi mujer por mis hijos pero verlo en el mismo cuarto ¿no? ese tipo de cosas ese tipo de cosas se revelan aquí adentro en la casa entonces si usted y yo no tenemos esa capacidad de de que nos digan nuestras cosas sí tienes razón fíjese que Josh McDowell decía si alguien era un ejemplo muy burdo pero así decía en algún libro que leí valga la redundancia dice si alguien me dice oye si yo tengo un tomate en el zapato eso me hace feliz pues lo voy a tirar de a loco pues ok es tu pensamiento pero si vienen dos vienen tres vienen cuatro vienen cien vienen cien mil un millón y todos me dicen algo tendría que hacer yo ¿verdad? en ese ejemplo sencillo es lo mismo en la casa es que tú eres muy enojón tú que sabes y viene el otro y también tú eres muy enojón y otro pues ya tendría yo que ver que si es cierto o sea no me están tirando mala onda sino que algo de cierto hay entonces tiene que ver usted esa parte no tener esa o sea quiere edificar plata tiene que tener la capacidad de reflejarse o sea de ser desnudado o sea de aquí aquí si no hay más o sea no hay más que lo le digo a mi esposa que creo que son de República Dominicana que dicen que es lo que que es lo que es o sea es lo que es y punto que es lo que entonces bueno vamos a avanzar esa es la plata con espejo pero fíjese que la Biblia nos marcaba no solamente la palabra espejo nos marcaba la palabra se acuerda cuando le dije de Salomón dice que en aquel día no era tan apreciada la plata pero él la atesoró tesoros de plata primero de reyes 7.51 así se terminó toda la obra que dispuso a hacer el rey Salomón para la casa de Jehová metió Salomón lo que David su padre había dedicado plata oro, utensilios y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová entonces como así como le decía del oro igual un tesoro de plata se hace de poco en poco a través del tiempo así mismo quiero que mentalice un tesoro dice que es algo medible es cuantificable cuánto tienes como no pues yo colecciono estampillas oh y en cuanto está hablada tu colección no pues apenas su tesoro es pequeño no pues que yo colecciono no sé cosas de plata y a cuánto se asciende tu y tanta cosa que hay hoy para coleccionar verdad pero entonces el que colecciona el que atesora lo tiene medido no es que esta vale tanto esto vale tanto está avalado en tanto yo lo compré a lo mejor poquito así porque hay cosas también que se compran en las yardas así en la segunda y tienen un valor entonces uno el que lo adquiere está consciente dice no es que esto es esto es valioso esto vale y lo ponen lo enmarcan bueno entonces es algo medible es algo cuantificable entonces yo le pregunto esta noche hablando de edificar con oro y plata cuánto tiene se acuerda que el señor nos recomendó y dijo quien de vosotros que queriendo edificar la casa con oro, plata, piedras preciosas madera en hojarasca no se sienta primero y calcula le estoy parafraseando lo estoy uniendo a lo que estamos leyendo no se sienta primero y calcula si tiene lo que necesita para poder terminar no es a que comience con una buena intención así como ahora estamos próximos a poder dar gracias a Dios y agradecerle y pedirle su bendición para un nuevo año y ya tenemos buenas intenciones y buenos propósitos pero fíjese que lo importante es que cuánto tienes tienes para terminar alguien platicábamos con alguien en la semana y yo nunca la había pensado porque nosotros pues somos gente de iglesia siempre hemos estado ahí pues nos deleita estar ahí cada quien pero me llamó la atención de alguien yo nunca lo había considerado decía pues sí yo un tiempo fui a la iglesia cristiana mucho mucho tiempo ¿cuánto fuiste? y se puso a pensar y dice yo creo que como seis meses de un año bueno para alguien que nunca ha ido pues sí es mucho pero lo que le quiero decir es que no es suficiente es decir que si este año usted se propone aprender se propone corregir arreglar su vida en Dios yo se lo comparto así con esa reflexión propóngase al menos un año no se me desanime a lo largo de lo que va a pasar en el largo de los primeros meses a mediados etcétera no se me desanime propóngase desde ahorita Dios yo voy a ir es mira 2023 yo voy a ir si no a todos los servicios que hacen porque nos llenan la agenda al menos todos los domingos ningún domingo voy a faltar propóngaselo pero un año completo no falte ni uno no importa que juegue su equipo favorito no importa que sea una única cosa que va a tener etcétera propóngaselo y a fin del año evalúe porque sabe la Biblia dice que de año en año el señor venía a ver dice es que hace tres años vengo a buscar fruto y no lo encuentro pero el señor venía de año en año se les da oportunidad a lo largo de un año entonces por eso usted incluso cuando vio que no haya fruto y habló de cortarla y una higuera que no daba fruto el siervo le dijo señor déjala un año déjala todavía este año voy a cavar voy a abonar si da fruto bien y si no la cortarás después tú eres el señor de la viña yo le dije higuera va el señor de la viña pero hágalo así también en su corazón de las cosas que se está proponiendo ahorita que ya vio que estuvimos mal este año pues también propóngase un año completo o sea señor este año este año no voy a fallar no voy a fallar con mis aportaciones mis ofrendas yo no sé pero propóngase si no importa lo que pase a mediados a finales que ya casi llego no voy a terminar hasta el 31 de diciembre de 2023 no sé que ni qué día es pero si es domingo yo voy a estar ahí señor en tu casa voy a buscarte todo este año y vea el resultado que va a tener en su vida si entonces le quiero compartir dos cosas mire cómo hacer un tesoro de plata hay dos cosas que la Biblia nos marca muy claramente cómo hacer un tesoro de plata número uno usted va a ver ahí dice lo que habla Lucas 6 45 dice el hombre bueno recuerde que la palabra clave aquí es tesoro dice del buen tesoro de su corazón sácalo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón sácalo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca quiere usted ver qué tanto oro qué tanta plata tiene escúchese escúchese ese tesno falla de ese redimido ese tesno falla cómo hablo con amargura con dolor con tristeza o sea cómo puedo hablar de un dios que sana como veíamos aquí el todopoderoso cuando hablábamos del oro de Ofir cómo podría yo pretender aspirar o pensar que creo sí que creo en un dios todopoderoso cuando cuando me derrumbo ante cierta circunstancia ahí en lo que habla porque aquí dice la biblia dice este pasaje que leímos puede que tú tengas un tesoro bueno y vas a hablar cosas buenas pero también puede ser que atesoras cosas malas dice la biblia que uno atesora ira para el día de la ira cuando o sea porque usted dice pues no pasó nada pues no me una canita al aire aquí otro permisito allá no me pasó nada dice la biblia claramente verdad que uno atesora ira para el día de la ira usted no se da cuenta ahorita no le pasa nada pero al rato dice claramente la escritura dice Dios no te engañes Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso mismo cosechará entonces por favor si hoy usted se da cuenta híjole yo como que si tengo un tesoro malo mejor sáquelo 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 sabe que algo que no puse aquí es de que cuando el señor hablaba del tesoro dice que el reino de los cielos es como un tesoro que un hombre hayó en un campo y fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo para dice después vino y vio todo lo que tenía en ese tesoro entonces un tesoro bíblicamente es algo por lo que usted da su todo dice la hebra donde sea tu tesoro ahí va a estar tu corazón espero que ninguno de nosotros sea algo material sea algo de apariencia sino que sea como le digo algo genuino algo que que tenga un verdadero valor delante de Dios no porque pensemos o creamos sino porque Dios mismo pueda dar testimonio de que es valioso así como Dios le dio testimonio a Abraham yo vi Abraham vi que no me rehusaste lo que amabas un Pedro que si Pedro yo vi que has dejado todo y me has seguido y sabe pensaba precisamente respecto a Pedro que hay cosas que pueden tardar porque cuando dice que estaban en oración me dice que iban subiendo al templo horario iba subiendo con Juan y se encuentran a un paralítico un cojo de nacimiento y le dice Pedro no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy entonces puede llegar un momento en el que usted pueda verse y monetariamente decir pues no tengo oro ni plata pero si tengo algo que dar de parte de Dios y usted se da cuenta en el relato de hechos todo hechos Pedro llegó a sanar hasta con su sombra entonces puede ser un momento que usted se vea ahorita o en el año hablando ya de lo monetario que diga pues si yo estoy bien pelado no tengo ni oro ni plata pero tiene algo que dar porque Pedro dijo no tengo oro ni plata ahorita pero si tengo que darte he recibido de gracia y en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y camina y se que entró al templo con él le decía que a veces pues nos decimos hermanos nos decimos amigos pero poquito nos preocupamos por el de alado hermano de verdad se lo digo primero por mí y luego lo que haces dice Proverbios 22 1 dice de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro la buena fama pero ya le hablamos hoy meditamos en eso que no no es lo que la gente vea afuera nuestros vecinos en nuestro trabajo no es la apariencia no es lo que proyectamos aquí desde las películas recientes de al rey misterio decía la gente ve lo que quiere ver me gustó esa frase porque es cierto la gente ve lo que quiere ver pero lo que dice aquí es que esa buena fama bueno no lo dice literalmente pero como le decía que no sea de lo que la gente dice sino lo que Dios pueda dar testimonio de cada uno ¿se acuerda? decía cuando Natana él aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño del centurión ni aún en Israel haya dado tanta fe era testimonio que nadie le podía decir que no que no entonces esforcémonos en eso hermano ya creo que tenemos mucho material ahí para trabajar ya las piedras preciosas son otro tema también muy amplio a ver si con el favor de Dios lo podemos tocar esta es la última transmisión de este año gracias a Dios ya no sé si son tres meses pero usted échale en cuenta son muchos temas y pues medite medite ahorita en esto porque esta semana la ocupamos en la edificación para poder evaluarnos como nos hemos desempeñado hasta ahora y poder proyectar nuestro 2023 como le digo que a pesar de lo que usted pueda ver experimentar en carne propia no se desanime propóngase hoy una meta decir yo no voy a sufrir pérdidas sepa sepa desde ahorita lo que esté haciendo lo que sea dice va a ser probado por fuego el fuego lo va a probar y el día lo va a revelar usted edifique de manera que cuando todo lo material se acabe y el fuego lo pruebe no tenga pérdida porque si entonces usted edificó con apariencia pensando que tiene algo que no tiene dice la escritura aun lo que piensa que tiene le será quitado entonces vamos a orar y hable con Dios hable con Dios pídele que se haya esta palabra en su corazón dígale padre en esta hora te damos gracias señor por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra señor gracias porque vemos que es en un buen tiempo y con un propósito bien bien definido señor estamos ya a 30 día 30 de diciembre casi por terminar este 2022 y podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado pero no solo eso sino que tú eres la roca de ayuda señor la roca eterna eres tú señor y queremos padre proyectar proyectar en ti en tu voluntad en tu corazón en tu palabra señor el año que viene Dios es un momento es oportuno reconocer que muchas cosas de estas señor no las tenemos mucho mucho que considerar al momento de edificar señor que tal como veíamos ahora de la plata y los espejos quizá cuando la gente nuestra familia la gente que vive con nosotros la gente que nos conoce la gente que nos ama seamos adultos jóvenes adolescentes niños cuando nos dicen nos molestamos nos enfadamos nos distanciamos nos peleamos no nos gusta no nos gusta preferimos ir con el amigo entre comillas que nos va a terminar diciendo si es un buen amigo nos va a decir la verdad pero muchas veces son solamente compañeros son solamente gente que piensa igual y que nos va a dar por nuestro lado señor perdónanos y líbranos libra nuestro oído señor de escuchar a la gente que quizá le hemos engañado señor con nuestra apariencia hemos dado una cara hemos dado una manera de ser diferente a lo que es la realidad señor la cual tú no ignoras la cual tú no desconoces la cual dentro de nuestras habitaciones señor es revelada esa verdad es desnudada la verdad señor y pues eso realmente nos debe hacer temblar señor delante de ti Dios y pedirte perdón pero también pedirte ayuda a Dios porque tú eres un Dios misericordioso tú eres un Dios en el cual hay perdón para reverenciar tu nombre señor perdona perdona toda mala actitud perdona toda carnalidad toda gritería todo enojo toda gritería toda maledicencia señor perdona toda enemistad aún entre familiares señor perdona toda avaricia de nuestro corazón señor porque nos es tan fácil señor nos es tan fácil guiarnos por lo que ve nuestros ojos más que por lo que dice tu palabra señor perdónanos y ayúdanos padre trae tú señor restauración señora a las vidas porque pues nosotros sabemos que tú todo lo puedes lo declaramos tantas veces señor pero también tantas otras al momento de la prueba al momento de enfrentar la realidad señor simplemente somos vencidos somos derrotados nuestros labios proclaman a un Dios todopoderoso pero nuestra realidad señor a veces ahí somos vencidos señor y pues hoy te tenemos que decir como dice el salmo cada día el cada día nos pregunta dónde está tu Dios señor y hoy queremos así como como leíamos verdad que el rendir el oro de ofir rendir lo que amamos rendir lo que hemos recibido rendir lo que es valioso para nosotros nos va a permitir tener ese encuentro con el todopoderoso quizá no nos hemos encontrado contigo porque somos autosuficientes porque somos orgullosos porque tenemos tenemos un corazón duro señor quizá tú sabes las circunstancias que hemos vivido o que han vivido la gente que que nos está oyendo ahorita señor lo han hecho alguien duro porque era quizá la única manera de sobrevivir en el momento que lo tuvo que enfrentar señor pero delante de ti no tenemos por qué ser así delante de ti tú pides un espíritu tierno y sereno un espíritu como dice tu palabra que tiembla tu palabra alguien que se humilla delante de ti al que reconoce su necesidad al que es menesteroso señor tú miras aquel que es humilde y que tiembla tu palabra señor tú le das vida en tiempos de escasez en tiempos de hambre en tiempos de dificultad señor es lo que venimos a reconocer en esta noche señor a reconocer que te necesitamos señor a decirte yo necesito de ti señor no más no más máscaras no más caretas no más dureza de corazón no más dureza del alma señor no más dureza del espíritu señor venimos a quebrantarnos delante de ti señor y que salga ese perfume dios que pueda decirte que pueda hacerte saber cuánto te valoramos señor como fue aquella mujer que tú percibiste un olor grato señor una buena obra que alguien que te había valorado más que aquel que te había invitado a su casa señor nosotros y que fue oportuna además nosotros así también hoy nos quebrantamos señor quebrantanos señor quebrantanos dios para que salga ese perfume señor porque sólo tú puedes sacar lo mejor de cada uno de nosotros señor dentro de esa dureza señor a veces nos cuesta pedirnos perdón unos a otros perdonarnos señor también somos duros señor somos duros pero si algo yo estoy seguro señor yo estoy convencido es que tú con un toque tuyo señor con tu amor con ese amor infinito ese amor perfecto tú puedes sacar lo mejor de cada uno de nosotros señor para bien para bien señor y que si el tesoro que hoy tenemos señor es un mal tesoro que saca malas cosas que saca amargura que saca ira que saca maledicencia señor que saca dolor te lo entregamos te lo entregamos hoy porque no nos está sirviendo de nada señor y si nos permites hoy señor atesorar para nosotros tu palabra atesorar para nosotros las cosas que valen señor tu amor tu misericordia tu perdón tu fidelidad señor que sean las cosas que salgan este 2023 que estamos por comenzar también señor que podamos ver un buen tesoro un buen corazón señor cada uno de nosotros señor aquellos que que se alejaron este año pero que pues yo sé que eres tú señor hablándoles desafiándoles invitándoles que se propongan señor que se propongan congregarse todo este año señor y que a pesar de lo que puedan vivir experimentar sentir a lo largo de este año que está por comenzar señor que no importa la dificultad señor que no decaiga su ánimo señor que permanezcan que permanezcan que tú nos ayudes a cada uno a permanecer en ti señor y al final ver el resultado señor de ese esfuerzo de esa ofrenda de ese sacrificio de esa edificación como estamos meditando en esta en estos días señor ayúdanos ayúdanos padre y dales un buen fin de año a nuestros hermanos señor a tus hijos a tus hijas señor y ten misericordia y planta tú en el corazón señor el deseo tuyo tus planes tus caminos tu visión tu propósito para este nuevo año señor y que podamos seguirlo con fidelidad ayúdanos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús señor amén y amén bueno pues bendiciones feliz año nos vemos el próximo con el favor de Dios que nos vemos en el próximo